Los reyes siguen con su agenda repleta de compromisos profesionales. Última parada, Ecija en Sevilla. El motivo no es otro que visitar la mejor escuela según la Fundación Catalana. Como siempre Leticia ha estado muy arropada. La reina sabe acercarse a los ciudadanos, sean de la edad que sean. Abrazos, besos, selfies y algunos obsequios infantiles. Desde que se les anunció la visita de doña Leticia, los alumnos del colegio se estaban expectantes y muy nerviosos por el gran día. Junto a sus profesoras prepararon algunas manualidades relacionadas con la reina de España para entregárselas. Algunas mejor que otras. Guardaespaldas e incluso fotógrafos de la Casa Real les acompañaron en este día tan especial. Precisamente, uno de ellos fue el encargado de desvelar uno de los dibujos, con poco acierto, según las regues, que le habían hecho a los reyes. Felipe VI y Leticia estuvieron atentos a todas las explicaciones del alumnado y pusieron muy buena cara al recibir todos los regalos. El niño inmortalizó a los reyes con un aspecto atípico. Las redes destacan la mala hostia con la que posa Leticia en el dibujo. Se preguntan si el niño la ve realmente así o es la imagen que tienen sus padres en casa de la reina de España. En el dibujo el menor pinta un gran letrero sobre las cabezas de los reyes donde se puede leer un imponente viva España con los colores de la bandera del país, rojo y amarillo. A la salida, Leticia se despedía con una mínima sonrisa de los niños acariciando sus cabezas. Amontonados en las vallas del colegio se encontraban madre y curiosos que no paraban de vitorear el nombre de los reyes, con cámara en mano, y estirando los brazos lo máximo posible para poderlos tocar. Sin duda, Felipe y Leticia son como un gran atractivo turístico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!